Amigos de Pío Deportes, Anery Valdez. Anery, ganas en el 2003 la medalla en los Juegos Panamericanos y ahora, 13 años después. ¿Qué se siente? Muy contenta, muy contenta de este tiempo a este seguir siendo el gran trabajo, el gran esfuerzo que he venido haciendo hace ya 13 años, como tú dices, de los Juegos Panamericanos del Caribe. De verdad me siento muy contenta. Tú y Priscila son las únicas que quedan. ¿Se siente una motivación especial ganarle a Puerto Rico? Claro, siempre. No solo a Puerto Rico, a todos los equipos. Se siente una motivación porque para eso estamos trabajando, para vencer a todos los equipos. Aunque entre Puerto Rico y República Dominicana siempre hay una habilidad y de verdad que para nosotras es lo mejor ganarle el equipo de Puerto Rico. ¿Qué pasó en los primeros seis? ¿Se vio el conjunto dominicano con un poquito de ansiedad, un poquito cayeron debajo y las imprecisiones en la red? ¿Qué pasó? Así como tú dices, estábamos un poco ansiosas, pero gracias a Dios ya en el cuarto seis pudimos tranquilizarnos un poco y concentrarnos a hacer nuestro trabajo que nosotros venimos haciendo. Nada, nos cayó un poco la recepción y el bloqueo, pero nada, en el cuarto y el quinto seis ya pudimos ajustar bien nuestro bloqueo y concentrarnos en la realidad que teníamos que concentrarnos. Este ha sido el mayor triunfo, logro tuyo aquí en la República Dominicana y ganándole a un rival como Puerto Rico que viene de ser respondón. Mira, nosotros venimos de ganar el Grand Prix. O sea, para mí todo, todo lo que es ganar es triunfo, gran triunfo. Y más en mi casa, este fue uno de los mejores después de los Juegos Panamericanos. Me siento muy contenta y muy satisfecha, no solo de mí, de este pueblo, de mi equipo. Me siento súper contenta y de verdad le agradezco mucho a todas las fanaticadas y a ustedes también que siempre nos han apoyado. ¿Queda Ander y Valdés para un buen rato? Si Dios lo permite, vamos a seguir para adelante. Las palabras de Ander y Valdés con nosotros.